Ah no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta IR, el adicto y puede que eso se cierre Ese culo, viga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no está el fiero Se besa con su bestia y pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maicon, esta motherfucker Eso rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome en los posques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Y se va con todos los que ande Y piensa que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Y yo le digo Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que consejera Siempre que yo te veo Estas más grande Beijita pa' mi que esto está grande Y besita pa' mí que tu te agranda Y cuerpo como la anda Si, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Si, te la echo, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Si, ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Me siga, no me siga todavía Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Si, ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Gracias por ver el video. Baby me vuelves loco, nos espero al hotel de arriba del Mercedes, mirándome a los ojos, hazme tuyo otra vez, por última vez. Sabes que estoy loco, pedí el dulce y preser, no la llegué a Chanel, quería probarme un poco, ya le quité el antojo. Traigo sejen y loco, ya van a dar las seis, y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo, y chingarte bien coco. Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el set? Baby, bien chula y aparte de todo tú eres niño bien. Que hola. Y así suena el amor de la calle, baby. Que si ganas no es pa' cacarnos, la verdadera presión, nace el 12 y el 4, viejo. Fuerte, esa es rígida, viejo. Como siempre, pariente. Chula, prendeme el porro, maquillate otra vez, no vayan a saber lo que te hace este cholo. Contéstale a ese güey, dile que todo bien. Mami, borra las fotos que tomamos ayer, sin ropa en el motel, con las luces en rojo, barro y modelo porno. Que ojos que te te rollo, el diablo hecho mujer, por ti me apretó y en todita te conozco, hasta mejor que el tonto. Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el set? Baby, bien chula y aparte de todo tú eres niña bien. Baby, ¿qué onda? Mami, borra las fotos que tomamos los dos el set. Baby, ¿qué onda? Mami, borra las fotos que tomamos los dos el set. Mami, borra las fotos que tomamos los dos el set. Baby, borra las fotos que tomamos los dos el set. ¡Suscríbete!